Vale, entonces ahora estamos en el kit número 49, el amarillo platillos, un crash ride bastante usado en los grupos norteños, tarola, y como es un sanjuanero a 109, pues la rítmica es así, quise decir la secuencia rítmica. Y no voy a olvidar, fuiste mis días quietos, llenos de amor, fuiste todo lo que da y no quieras crecer, mi error fue entregarte, mi corazón, mi noble corazón. Mi corazón, zapatillas.b, un paso adelante. El amorazo de ti, con tristeza y dolor, me dejaste... Kit número 50, es dos toms. Sanjuanero a velocidad de 114. Más jalada todavía. Kit número 51, Sanjuanero a velocidad 118. Ya se van fijando que lo que va cambiando es los redobles, tarola, y obviamente la velocidad va subiendo más en las secuencias rítmicas. Y más rápido todavía, velocidad 122. Y en este caso tengo a Sanjuanero, pero en versión cumbia o cumbión. Por ahí hay varios temas que se han hecho conocidos, ¿no? Tarola. Acá con bastante armónico, es un rimshot de tarola. Tarola. TAROLLO. 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 Y. De todas las velocidades que han escuchado, acá son cinco secuencias, normalmente les he mostrado tres secuencias, pero en sí hay cinco secuencias por cada velocidad que les he mostrado. Por ejemplo, acá tengo una secuencia plana, sin relleno. Son las dos secuencias adicionales a las tres secuencias de arriba. Espero que cuando vuelva no me dejes tu cariño, espero que cuando vuelva no me dejes tu cariño, y así como siempre, mi amor, disfrutaremos de la vida. Y así como siempre, mi amor, disfrutaremos de la vida. Y ahora nos vamos a las secuencias de cumbia norteña, cumbia tropical, cumbia estándar. Ya uno le va dando el uso para los temas que uno vaya tocando, practicando, ensayando. Con el grupo. Secuencia de pompo para dobles bombos. Base, coro. Y poco a poco va subiendo más y más de velocidad las secuencias rítmicas. En este caso paso a la siguiente velocidad, 99, kit 56. Estos toms también son sampleados de la SPD-30. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!